¿Qué es la cruz de Dori? Uno de los amores más nobles y menos heridos por el pecado original es el amor de una madre. Y a una vez el Señor nos dice que no hay que anteponer nada a su amor, por eso estáis aquí también. Porque ponéis como por encima de todo el amor de Dios y venimos a pedirle al amor de Dios que le tenga ya en el cielo, así lo esperamos, y que desde allí ella interceda por vosotros y os fortalezca. Fijaros que en la primera lectura del libro de la sabiduría se nos ha dicho, ¿quién puede conocer los designios de Dios? Si no es porque se lo revela el Espíritu Santo, los designios de Dios, entender por qué, si no nos lo dice Dios, no podemos. Y luego en el Salmo se nos dice, sacianos de tu misericordia Señor y baje del cielo tu bondad y cantaremos de alegría. Necesitamos luz al entendimiento, necesitamos la bondad del Señor para poder seguir sus designios, para poder vivir en paz y felices aún en medio de las tribulaciones, vivir como hijos de Dios. Y es muy bonito reconocer esto. Yo doy gracias a Dios de haber conocido a Dori, a vuestra madre, a vuestra abuela, y cuando fui ya le habían dicho que tenía un cáncer y que podía morir en cualquier momento, ¿verdad? Y con qué fe y con qué alegría y cariño recibió la confesión, la comunión, la unción. Recuerdo que fue una especie de fiesta, estabais también los pequeños, y estuvimos cantando, y estuvimos, ¿verdad? Fue como una especie de, para mí, y os agradezco mucho que me invitaseis, fue como que se abrió el cielo, y en ese abrir el cielo se veía la bondad de vuestra madre. Yo pude hablar, claro, para un sacerdote estas conversaciones son una pasada, porque no se habla de tonterías. ¿No? Cuando te paras ya, cuando me dejasteis con ella un ratito a hablar, ¿no? ¿De qué me hablaba? Pues de vosotros, de los hijos, de los nietos, ¿de qué me hablaba? De su esposo. A mí me encanta eso, cuando ya difunto el esposo, ¿no? Te sigue recordando porque se ha notado mucho que lo que Dios ha unido no lo separa al hombre, ¿no? Y nosotros hoy pedimos también que haya este reencuentro con el papá, ¿no? La mamá, el papá, el abuelo, la abuela, ¿no? Que ya estén en el cielo, que se hayan reencontrado. Pero en el corazón de Dori no estaba ausente el esposo, el papá. Igual que os llevaba continuamente a cada uno de vosotros, ¿no? Al final de la vida se nos examina en una cosa, que es el amor. ¿Has amado? ¿Con qué cariño recibió los sacramentos? ¿Con qué cariño gozaba con las cosas sencillas de la fe? A mí esto me encanta. Porque Jesús dice, te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos. Y a veces nos complicamos mucho y nos olvidamos de lo verdaderamente importante. Hoy se nos dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. Solo el que carga con su cruz puede ser discípulo mío. Pues esta mujer con la cruz del cáncer supo ser discípula y supo vivir todo este tiempo con Dios. Incluso al final otra vez pudo recibir la unción, prepararse para el cielo. Al final esto es lo importante. Yo me acuerdo mucho de mi abuela. Mi abuela me decía, mira, nieto, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Y esto me lo decía siendo yo ya seminarista. Como diciendo, a ver si vas a estudiar mucho, te vas a tontar y al final no vas a saber lo importante. Mira, nieto, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. ¿Te estás preparando para el cielo? ¿Estás atesorando tesoros para el cielo? ¿O estás atesorando tesoros para la tierra que se quedan aquí, que no sirven para nada, que no te los llevas? ¿Estás amando al que te creó? ¿Estás amando al que te redimió? ¿Estás amando a tu madre del cielo? ¿Estás amando a la familia que Dios te ha regalado? Dice el Señor que tenemos que edificar una torre y que tenemos que medir las fuerzas para el combate en el Evangelio de hoy. Una torre es, una parroquia tiene que ser una torre, fortaleza contra el ataque del mundo. Pero también una familia. Una familia tiene que ser edificar una torre donde hay unidad, donde hay calor, donde hay fuego de amor. Y donde el frío de fuera se combate por el amor de dentro. Estas mujeres nos han enseñado ese fuego del amor. Del amor de Dios y del amor humano. Tenemos que aprender a hacer esa fortaleza que nos dice el Evangelio. Y también medir las fuerzas porque hay que ir al combate. Si tú no combates, te lleva la riada a la catarata, al precipicio, a la muerte. Hay que combatir. Hay que combatir tres enemigos. El diablo que existe y quiere llevarse nuestra alma. El ambiente de este mundo que prescinde de Dios y nos quiere hacer prescindir de Dios. Y nuestra propia debilidad. Hay que combatir. Y para eso hace falta rezar, pedirle a la Virgen los sacramentos. ¿Cuánto nos enseñan estos mayores? Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen, que nos envíe del cielo el Espíritu Santo para conocer los designios de Dios. Y la bondad de Dios baje a nuestros corazones para poder cumplirlos y gozar con ellos en esta vida y después gozar eternamente en el cielo. Madre buena, te pedimos que Dori esté ya en el cielo con su esposo, al que tanto amo en la tierra, que desde allí interceda por esta familia. Madre buena, te pedimos que nosotros vivamos como hijos, no como esclavos. Que no antepongamos nada al amor de tu Hijo Jesús, que nosotros sepamos construir esa torre, llevar a cabo esa batalla y llevar la cruz de tu Hijo hasta el final, pudiendo convertir esta tierra en un cielo por el amor y después gozando con los que ya han ido para allá, del cielo eterno, del descanso eterno. Así te lo pedimos, Madre. Madre.